Próximo, próximo viernesito, próximo viernesito Vamos a traer una banda también para que acompañen Conjunto Taromada, Conjunto Abismo, Descarga Taupeña Y banda Ilusión Dorado para que se dejen caer la greñota Y mañana, 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 cabemos de ritmo, cabemos de ritmo Vamos a hacer una noche recupera, mañana estarán aquí Guardianes del Amor, Caminantes, Humberto Navarro Viento y Sol y Luz Roja Así que, para que se dejen caer la greñota Y aquí, del día de aca sale el mundo Regresando a Miquito, a Miquito regresó Donde siempre entra la gratis por la noche Llega la banda, le toca ahora la banda de la Suprema Y un conjunto de riqueños para que se dejen caer la greña Ya que el lunes, las pinches crían nada en la escuela Bueno, hoy, continuamos con Junto Abismo Para seguir las manos, ¡los dejamos! ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Ahora para que compadre huele a mí de esta manera ¡Vadre! ¡Viva! 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 Y por ti no me arruinó Y por ti no me arruinó Ya no lo pensamos Y así mi vida tu orgullo Y te ha aportado Quidditch y el hino Y te ha aportado Y así mi vida tu orgullo Y así mi vida te ha aportado Y así mi vida tu orgullo Y así mi vida tu orgullo La primera vez Mi Señor La primera vez Mi Señor La primera vez Mi Señor 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!